Paraná, Paraná, con todos los sufrimientos, los pueblos se van a ver más Paraná, Paraná, con todos los sufrimientos, los pueblos se van a ver más Lórico de León, mano de Santillán, Lórico de León, viento peñado de Santillán Lórico de León, mano de Santillán, Lórico de León ¡Lórico de León! Los oficiales que venían por esta Santillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos de que al solucionan Si le pago por el viejo santo, el mono sucio pudo pudo y se 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 pudo llorando Las palabras de León Paraná, Paraná, a todos los sufrimientos, los pueblos se van a ver más Paraná